Dicen que una llave que abre muchas cerraduras es una llave maestra, pero una cerradura que se abre con cualquier llave es una cerradura muy chafa, que no sirve. Esto para hacer una analogía que encuentro muy lamentable, diciendo que si un hombre es promiscuo, es un ganador, pero si una mujer lo es, la mujer no sirve. Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos hoy, que vamos a hablar de un tema que va a molestar a muchas personas, incluso me molesta a mí, pero me da mucho gusto que estén aquí, les voy a pedir que participen, que comenten aquí abajo qué opinan de la analogía que acabo de decir en la introducción. Y para quienes no me conocen, por cierto, mi nombre es Florencia Defis. Te preguntaba que qué opinas de la analogía que dije en el intro. Yo la encuentro lamentable, machista, estoy en total desacuerdo. Y antes de empezar de lleno con el tema de hoy, quiero dejar claro algo que dije en el video anterior, que te voy a dejar por aquí, y es que la promiscuidad venga de quien venga está fatal, porque de lo que habla es de una falta de autocontrol, lo cual nos lleva a una serie de problemas y de desgracias en la vida, tanto personal como profesional de la gente, en la que en este momento no nos vamos a meter. En este video nos estamos refiriendo específicamente al famoso conteo de cuerpos, o body count, de las mujeres, desde luego, de los hombres no, porque pues cómo, del cual oímos cada vez más cosas en redes sociales. Mi opinión, si llevas tiempo siguiendo mi contenido, la conoces y es que la herramienta más potente que tienes en tu arsenal para mostrarte y mostrar tu valor y ser tomada en serio es la habilidad que tienes de decir no. No, esa palabra es muy poderosa y te va a dar un muy buen lugar, tanto en el mundo de las citas como en la posibilidad de elegir pareja. Un hombre difícilmente va a poder saber con exactitud cuántos compañeros sexuales has tenido, a menos que tú se lo digas, y tampoco va a poder saber a cuántos rechazaste, porque además ahí hay una correlación interesante de la cual no vamos a hablar en este video. Pero el comportamiento que tengas con él, consciente o inconscientemente, le hará suponer que esa es tu forma habitual de relacionarte. Es decir, si con él eres, entre comillas, fácil, pues va a asumir que así ha sido con todos los demás hombres con los que has salido. Si por otro lado, con él no es que no haya sido fácil o difícil, sino que te tomaste el tiempo, que no te fuiste como hilo de media y que te esperaste a tener varias citas para conocerle antes de entrar en este tema, entonces va a suponer que así ha sido en tus relaciones anteriores. Para ellos, y para ti también debería de serlo, es una forma de predecir cómo te vas a comportar en el futuro. Y tú también, al que se te avienta la primera, ya sabes que es promiscuo. Y ya sabes que cuando sale con una mujer, lo primero que espera y que quiere es sexo. Y si además se enoja de que no se lo das, sabes que está acostumbrado a recibirlo. Por lo tanto, a ti también te debería de preocupar su conteo de cuerpos. Si tú conoces a alguien, aunque sea soltero, que cada vez que lo ves está con una mujer diferente, y tiene todo el derecho porque está soltero, y se acuesta siempre con esas diferentes mujeres, porque lo dice él, porque lo dicen sus amigos, porque te enteras, por lo que sea, mal harías en pensar que si un día está contigo, eso va a cambiar. Y se le va a quitar mágicamente su gusto y el orgullo que tiene por acostarse con múltiples mujeres. Volvemos a lo que te he dicho muchas veces. Si tú te tratas a ti misma y a tu cuerpo como un gran tesoro, si no te regalas a cambio de nada de atención, nada de respeto y nada de tiempo, así vas a ser tratada como un gran tesoro. Pero si te tratas al revés, también vas a ser tratada como algo que no tiene valor y se regala a quien sea. Hacer esto manda un mensaje muy claro sobre cómo te autopercibes, y esto aplica para hombres y para mujeres. La promiscuidad nos tendría que asustar y prender varias alarmas a todos. Ahora, quienes se fijan tanto en el famoso body count quizá no han pensado en esto. Una persona que es menos atractiva o menos agradable que otra tendrá mucho menos invitaciones u oportunidades de ser promiscua porque le desean menos personas. Realmente también nos tenemos que fijar en la tasa de rechazo de una persona que constantemente tiene oportunidades de entrar en este tipo de conducta. Puede haber alguien mayor de 30 o de 40 que nunca ha estado con nadie porque no es una persona atractiva y a lo mejor en el fondo es una persona que de todas maneras no tiene mucho valor porque dentro de lo no atractiva está su carácter, su forma de tratar mal a las personas. En fin. Y puede haber alguien que ha estado con dos o con tres personas pero en el Inter ha rechazado a 10. Entonces, son cosas que son muy relativas y muy absurdas. A lo que quiero llegar con esto es a que todos debemos de ser selectivos con nuestro cuerpo así como también debemos de ser selectivos con nuestro tiempo, con nuestra atención y con nuestro cariño porque el no hacerlo nos lleva a otro tipo de problemas más profundos y más difíciles de corregir como la autoestima. Que si estás teniendo problemas con tu autoestima, si sientes que has tomado malas decisiones y ahora tienes miedo de que nunca vas a poder encontrar pareja o que nunca te van a tomar en serio, te voy a dejar por aquí el taller del poder de la autoestima y también en la descripción del video donde vas a aprender muchas maneras de cultivar tu autoestima, trabajarla, elevarla y seguirla trabajando a lo largo de la vida porque esto tiene que ser un hábito así como el de lavarse los dientes. Tener pocos compañeros sexuales o uno, seas hombre o mujer, no quiere decir que te estés perdiendo de algo, quiere decir que estás siendo selectiva o selectivo, que no te vendan esta idea de que hay que dejarse ir y llevar por todos los placeres del cuerpo porque los excesos nunca son buenos. Pero si hasta ahora has tenido un comportamiento del cual no estás orgulloso o orgullosa, el pasado no lo podemos cambiar. Pero sí puedes decidir empezar a ser diferente hoy y desde el presente crearte un mejor futuro. Gracias por quedarte hasta el final del video. Coméntame aquí abajo, por favor, ¿qué opinas de la analogía que dije en el intro del video? A mí me molestó muchísimo. Te veo en el siguiente video, te pido que me regales un like y te regalo, no es cierto, no, sí, te regalo amor, luz y éxito en todo lo que hagas. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.